No se importa la patria es de herida Quiero agradecerles a Milagro, agradecerles a estos queridos pobladores de las viñas por ese apoyo que le dan, no a las personas, sino a un proyecto de patria y el país Pobreza, trabajo y compromiso, sabemos cómo hacerlo con la revolución Acostúmbrense al camino de los milagreños, porque los milagreños somos agradecidos Porque los milagreños reconocemos que con Rafa estábamos mejor o no estábamos mejor Estábamos mejor o no estábamos mejor con Rafa bien Rafa regresa a Milagro, que Rafa regresa, todos con las cinco, el resurgir comienza ¿Todos, todos, todos, listos, listos? ¡Vivo! Apasionada Milagro, que Rafa regresa